Bueno, mire, como sindicato, como organización sindical, siempre hemos llevado con la empresa al diálogo. Como la empresa dice, vamos a la vía del diálogo. Hemos llegado siempre, no hemos reunido entre dirigentes dándole el malestar, el abuso que viene sucediendo con los trabajadores, lo cual dicen que lo van a mejorar, lo cual sigue igual. Vamos a los mismos jefes, a los mismos, como dice, gerentes, sigue igual. Por eso que se ha llevado a este extremo, que lastimosamente yo veo que es pésimo, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa se niega aún así, se niega a llegar a un acuerdo con nosotros. ¿Qué es lo que ha manifestado el ingeniero representante de esta empresa? En resumen, ¿qué solución le está dando? Que es lo que está llegando, que va a recibir una propuesta de gerencia para darnos la respuesta el día lunes, nada más. ¿Había esperado esta movilización para recién tomar cartas en el asunto? Parece que sí, porque ya le hemos dicho en varias ocasiones los puntos que estamos planteando, y decía que mañana nos da la respuesta, que el otro mañana, que el otro mañana, y nunca lo. Pero no han llegado a ningún acuerdo. Hasta el momento no hemos llegado. Yo en la empresa Fundo Chapes, yo trabajo desde 2000. ¿Ya? Trabajo, ahí trabajando. Ya de allá uno está enferma, de tanto cosechar el espárrago. Ahora en hoy día ya estoy en labores, ya no tenemos, cuando a veces a nosotros nos exigen al campo a elaborar espárrago, pero no podemos porque estamos mal delante. Ahora ya me he enfermado, por la mano, con margen, con esfuerzo, con el mismo, porque tengo que hacer mal. Encianos y de todo, estábamos llevando. ¿Ya ha habido accidentes al parecer? Sí, ha habido accidentes. Sí ha habido accidentes. Por ello, uno que ha subido un accidente, que la llanta la pasa por encima. ¿No se ha podido llegar a ningún acuerdo? No se ha podido llegar a ningún acuerdo. O sea, lo están llevando prácticamente como... Con engaño. Están diciendo de su boca para afuera, pero no sabemos nada. ¿Ustedes están cansados ya? Sí, no hay acuerdo, porque ya está aquí la respuesta, porque veremos para lo siguiente, posterior, porque la semana que nos hemos prometido, igualito pasó, porque de repente el día no nos va, de repente vamos a tener otra medida, porque el riesgo de reclamo tiene que continuar. ¿Para mintiendo ustedes? No, porque no se ha prometido, pero no se ha cumplido el diálogo, porque este acuerdo, solamente lo siguiente para en detalle, porque tiene que ser el riesgo de reclamo que hemos tenido solamente a justa razón, porque vuestros compañeros que trabajan ya han manifestado, me han sido... ¿Ustedes están cansados ya, por eso que toman esta medida? Sí, ellos estaban acá y nosotros apoyamos a la medida de lucha que estaba... ¿Cuántos trabajadores son los que están... Supuestamente aquí, no, no puede calcular, no sé... ¿Pero un aproximado, más o menos? Sí, aproximadamente estaremos unos 300 o 200, pero al promedio, no puedo calcular. ¿Todo es labor de campo? Son labores de campo. Señora, ¿qué tiene que decir? Yo trabajo 14 años acá. ¿14 años? Sí. ¿Cuál es el trato que le dan, señora? ¿El trato que le dan? ¿Yincho, manacho, macachistre? Igual esto, toda la gente recibimos los hoteleros. 200 trabajadores a 250 trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Lo... ¿Qué pasa para acá? ¿Qué pasa para acá? ¿Qué pasa para acá? En este tema, tenemos, hay cositas también. Cuando hay corrido, ¿qué pasa? Las señoras se esconden, las que cosechas se esconden. Ya saben el problema. Entonces, conversemos eso, ¿cómo lo podemos solucionar? No, ya sé, pero después, de repente, de nuevo se me paran cuando... ¿De algún acuerdo? Me disculpan, pero yo no soy tan, este, más... Pero es más que notorio que la población se encuentre indignada con esta situación. Ver los pormenores, vayan a la oficina central y ahí habrá un representante. No, pero no, usted ha hablado con ellos, si lo ha mandado usted a representar, sabe qué punto... ¿Qué acuerdos han llegado? ¿Por qué esa reacción un poco reace de su parte con...? ¿Ha tenido que tomar esta medida la población para ser escuchada?